Música Aunque nadie te amara igual que yo Música Lleno estoy de razones pa' despreciarte Música Y sin embargo quiero que seas feliz Música Que allá en el otro mundo en este infierno Encuentras gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Música Dile al que pregunte que no te hice Música Dile que te engañaba que fui lo peor Música Échame a mi la culpa de lo que pase Música Cúbrete tu la espalda con mi dolor Música Música Dile al que pregunte que no te hice Música Dile que te engañaba que fui lo peor Música Música Que allá en el otro mundo en este infierno Encuentras gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Música Y que allá en el otro mundo en este infierno Encuentras gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Música Música